Y allá va a recuperar la pelota, Diablas. De una salida espectacular de Chivas, donde Licha la convirtió en alcachofa. La gana Jaramillo, qué servicio Licha, el tercero, Licha, Licha adentro. ¡Gol! ¡De Chivas! ¡Con E.T.A.T.! ¡Lleva tu Europa 17 de regalo! ¡Se junta una dupla letal! ¡Servicio de Jaramillo! ¡Contundencia de Chivas! ¡Y la dorsal 24! ¡Clavo el tercero para Chivas! ¡Que sentencia la serie! ¡Chivas lo gana! ¡0-13 del infierno! ¡Gol por México! ¡Gol que beneficia siendo damnificados por el huracán Optis con kits de alimentos! ¡Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN! ¡Geo! ¡Cayó el tercero de Chivas! ¡Sí! ¡Con la combinación que suele sacar mucho provecho el equipo del Guadalajara! ¿No? ¡Goles metidos con el pie de un toque en el área! ¡El día de hoy lleva dos más en ese rublo! ¡Había tenido una alcachofa! ¡Ahora la convierte en un hermoso! ¡Nuestro fútbol! ¡Nuestro deporte! ¡Nuestras emociones! ¡Las tienes y vives en VIX! ¡No pierdas detalle de nuestra amplia oferta deportiva! ¡Y descárgate VIX! ¡Para encontrar mejor contenido alrededor de tu pasión! ¡No pierdas tu abone! ¡Nuestro deporte!